¡Hola! ¿Cómo están familia de Erizum México? Estamos muy contentos porque en este mes cumplimos 8 años de estar con ustedes. Tenemos un video especial, así que acompáñenos al siguiente tema. Estamos de fiesta amigos en Erizum México porque cumplimos 8 años. Tenemos descuentos muy especiales para ustedes, pero además quiero presentarles a un pequeñín muy tierno. Este es un ericito que tiene apenas 3 semanas. En muchas ocasiones nos han pedido que mostremos cómo se ven los erizos cuando son muy bebés. En esta ocasión yo puedo tomarlo porque es un ericito que ya no fue aceptado por su mamá. Hay un momento en el cual la mamá ya no quiere mucho a sus bebés y está un poquito fastidiada de ellos. Entonces tenemos que cuidarlos todos los días con la mano, alimentarlos y procurarlos para que puedan crecer sanos y fuertes. En este momento tengo a este pequeñito que le damos de comer 4 veces al día. Es un pequeñito muy especial y que quería mostrárselos en este video porque también es muy especial. Tenemos algunos descuentos para ustedes. El primer descuento es 15% en todos los accesorios. Desde comida, productos de cuidado, de salud y además hábitats. Todos los productos con un 15% de descuento. El cupón se llama ANIVERSARIO. Todo en mayúsculas. Este cupón puede ser válido por todo el mes de abril. También tenemos un cupón que se llama ERISU8 porque cumplimos 8 años. En este cupón tenemos 300 pesos de descuento en todos los ericitos. Recuerda que es solo válido durante el mes de abril. Estuvimos recapitulando y queríamos hacer un video muy especial. En este video te vamos a contar las 5 cosas que ERISU ama de los seribebés. Es un momento muy especial para nosotros y también queremos recapitular todo el tiempo que hemos vivido a su lado. En este momento tenemos más de 23 mil seguidores en YouTube. Más o menos comenzamos hace 3 años. Y tú eres una pieza clave de nosotros. Es por eso que te lo queremos agradecer. Y tenemos estas 5 cosas que ERISU ama de los seribebés. Y la primera cosa que ERISU ama de los seribebés es la forma tan tierna que tiene su cuerpecito. ¿Te has fijado cómo son? Básicamente son un pedacito de ternura y de terror al mismo tiempo. ¿Por qué esto nos gusta? Los ericitos, cuando las personas no los conocen tan bien, son básicamente como un pequeño cactus, un pequeño demonio. Sus púas son tan fuertes que son capaces de repeler a muchos de sus depredadores. Pero cuando la persona se encariña con el ericito y el ericito acepta a la persona, son la cosita más tierna de este mundo. Las personas pueden acariciar su pancita, sus patitas, tocar su narizita o incluso dejar que los ericitos les den besitos en la cara o en los cuellos. Tenemos muchos videos sobre esto en nuestro canal de YouTube, así que puedes verlo con mucho gusto. El segundo punto que Irizu ama de los seribebés es el ungimiento. Ningún animal hace esta característica que los seribebés hacen. Cuando hay un aroma que les gusta, empiezan a chuparlo o morderlo. Hacen una babita que incluso puede ser del color de lo que prueban. Por ejemplo, si lo hacen con una fresa, su babita podría ser de color rojizo. Esta babita se la van a untar entre sus poas como contorsionándose, más o menos un movimiento así. Y esta babita se cree que es para dos propósitos. El primero es para recordar aromas y guardarlos en su mente de cosas que le gustaron mucho. Pero hay otra teoría que dice que este producto lo hacen para camuflajearse con el ambiente. Por ejemplo, si están en un campo de alfalfa, esta la van a dejar entre sus poas y de esta forma un depredador no podría verlos. Es algo que nos encanta y seguramente no has escuchado en otra mascota. La tercera cosa que Irizú ama de los seribebés es la capacidad de hacer cebolita. Seguramente has recordado esas caricaturas como Alice en el País de las Maravillas que jugaban con una especie de armadillos al hacer cebolita. Yo cuando vi esa caricatura dije, yo quiero tener uno de esos. La verdad es que un armadillo es un poco complejo de tener como mascota. Pero cuando me enteré que los ericitos son capaces de hacer cebolita, dije, yo quiero uno. Y por eso cuando yo viví en prepa, tuve mi primer eribebé. Tenía tantas ganas de tener una mascota que pudiera hacer cebolita. Y como no cualquiera lo hace, dije, vamos a tener un ericito. Y esta es la tercera cosa que Irizú ama de los seribebés. La cuarta cosa que Irizú ama de los seribebés es su sonido. Y tienen dos sonidos. Su sonido normal que es el fufu. El que todos conocemos y que incluso hay muchos memes sobre ello. Pero hay un sonido muy especial que solo algunas personas lo logran escuchar. Que es cuando son muy bebés. Es un sonido muy similar a un pío. A un sonido como de un ave. La verdad es que es muy tierno. Y tenemos un video donde logramos captarlo. Vamos a dejarlo por aquí. En un cuadrito pequeño para que puedan escucharlo. Algunos ericitos pueden lograr este sonido incluso cuando van creciendo. Pero ya cuando tiene algunos tres o cuatro meses. La verdad es que casi lo pierden. Y no muchos podemos lograr escuchar ese sonido. Y el último punto, que es el punto número cinco. Es su capacidad de escaparse. Básicamente es como un ninja. Los sericitos pueden estar en la casa de seguridad casi del chapo. Y les juro que se escapan. Bueno, a lo mejor YouTube nos va a desmonetizar este video por ese nombre. Pero no importa. Estamos festejando. Y aquí echamos aguacate a todo. Los ericitos son una máquina de escapar. Y seguramente por la noche has tenido ese miedo. De que despiertes, vayas a su hábitat y ya no lo encuentres. Pero no te preocupes. Te voy a dejar un video aquí en las tarjetas. Donde te muestro qué tienes que hacer para encontrar a tu ericito. Si es que se escapa. Después de ocho años en Erisú México. Hemos sido los facilitadores de entregar más de 12 mil ericitos a sus familias. Para nosotros es una labor muy importante. Porque nuestra misión es que la mayor cantidad de personas. Vivan la experiencia de tener un eribebé. Así como esos en su vida. Y además potencializar su calidad de vida. Dándoles consejos, cuidados, accesorios y productos. Para que ellos tengan una vida de 10. A continuación tenemos la sección de las preguntas. Donde hicimos una cajita en nuestras historias de Instagram. Donde usted nos dejaron algunas preguntas. Así que vamos a leerlas y contestarlas con mucho gusto. ¿Por qué mi ericito se pone muy inquieto cuando lo agarro y quiere esconderse? Probablemente eso sea por la hora del día donde lo estás tomando. Los ericitos cuando es de día. Recuerda que es casi como la noche para nosotros. Quieren estar dormidos. Así que una recomendación es que lo tomes por la noche. Otro punto es que tu mano le permita un libre movimiento. Como lo estoy haciendo en este momento. Para que no se desaspere. Recuerda que a nadie le gusta estar así como sujeto o apretándolo. Hay que darle libertad para que se sientan un poco más tranquilos. ¿Se le pueden caer las espinas a los eri bebés? Se le pueden caer y eso se le llama muda de púas o peeling en inglés. Es un momento en el cual los ericitos entre el mes y medio y los tres meses van perdiendo púas. Y es completamente natural. Es una muda. Posteriormente tendrán sus púas de eri adulto. ¿Los erizos tienden a ser agresivos? Un ericito difícilmente te va a atacar. Básicamente cuando tiene miedo se hacen bolita y llegan a morder. Pero esas mordidas no necesariamente son cuando están enojados. Lo pueden hacer cuando tienes un aroma que les gusta. Pero nos han platicado muchos clientes de cuando los bañan por estar sujetándolos y que no se muevan. Si les pegan una que otra mordida. Básicamente es porque no los dejamos en paz. Agresivos yo no diría que son. ¿En qué consiste el baño de avena? El baño de avena como tal creo que está mal empleado. Es más o menos como los que dicen leche de almendras. En realidad no es que ordenen a una almendra. Lo mismo pasa con los baños de avena. Como tal es más una humectación. Lo que hacemos es dejar avena remojando en agua para que empiece a soltar algunos componentes. Y después pasamos el ericito en esa agua. Básicamente lo que hacemos es una hidratación. Como tal no hay que tallarles, no hay que quitarles nada. Es únicamente colocarlos en esa infusión de avena. ¿Los erizos son animales de sangre fría o de sangre caliente? Los erizos son de sangre caliente. Son un mamífero. Requieren temperaturas altas, pero no es porque su sangre sea fría. Los erizos piquimados africanos son híbridos entre los europeos y los africanos. Lo que hacen es tener una especie de genética que los llama a hibernar. Y su contraparte genética que les dicen no hibernes. Este choque a nivel genético lo que hace es una necesidad de temperatura mayor a 25 grados. Así que cuando hace un poquito de frío, recomendamos el uso de una placa térmica. Queremos mandarle un saludo muy especial a tus amigos que comentan todos los videos de nuestro canal de YouTube. Un saludo muy especial a Odalis Reyes, a Gabriela Rivera y un saludo para Jenny Najera. Nos encanta que dejen sus comentarios y les damos un saludo muy especial desde Irizuméxico. Esther y Bebé les envía un fuerte abrazo. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Tenemos un cupón también muy especial para ti que se llama CONSIENTEME en mayúsculas que te da $50 pesos de descuento en tu primera compra. No importa qué compres. No olvides comentar en la parte de abajo y además suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Alex Serrano. Nos vemos en el siguiente Erizotip.